Buen día Luis, buenos días a la audiencia. Nosotros nos enteramos porque estamos trabajando en la organización de los festejos del Bicentenario y había cosas que retirar de la Intendencia que teníamos, de adornos, de cosas que veníamos buscando. Viene la secretaria y encuentra que está la puerta de atrás reventada y a partir de ahí se empieza a observar y hay todo lo que es tesorería, están todos los cajones rotos, los escritorios, los placares están abiertos, está abierta la caja fuerte, con algún sistema, no sé si estamos evaluando, si encontraron una llave dentro de los escritorios que rompieron los cajones y de ahí abrieron la caja fuerte, bueno, estamos evaluando lo que falta, rompieron la caja en sí donde se cobran los impuestos, están todos los cajones rotos, bueno, también se entró a la oficina de gobierno rompiendo una ventana, han roto una puerta del consejo y han ingresado también a ese sector. Y bueno, también tenemos conocimiento de una agencia de quiniela que está frente a la municipalidad, que me acaba de informar el propietario que también me mostraba que le han roto la cerradura, y anoche también a una ferretería céntrica, también con el mismo sistema de barreteado de puerta, también procedieron al robo de dinero, de computadora. Acá lo que vemos, parte de computadora no están, se ve que lo que más se buscaba era dinero o ese tipo de cosas, porque bueno, ahora los chicos van a evaluar qué es lo que está faltando. Bueno, en estos momentos está trabajando la PDI de San Javier, adentro del municipio, tratando de buscar huellas fundamentalmente, ¿no? Sí, está la PDI revisando las cámaras de seguridad para ver, porque tenemos una frente a la municipalidad, a ver si podemos detectar de ese lado, y después las otras que están en San Javier, y bueno, también está la policía común, digamos que los ayule, observando y mirando qué es lo que está haciendo el inventario de lo que nos está faltando. A simple vista, los equipos informáticos están prácticamente todos, lo que han hecho han roto fundamentalmente lo que son los cajones donde posiblemente había dinero. Claro, porque el destrozo más grande lo tenemos en Hacienda, todo donde se maneja la tesorería, donde está el tesorero, la contadora, el secretario de Hacienda y la caja fuerte, y la caja donde se recauda el dinero diario. Eso está todo reventado, está todos los cajones rotos. Las computadoras a simple vista se ven todas, no hay otro daño. En la intendencia no entraron, salvo la secretaría privada, y en gobierno todavía, bueno, no hemos evaluado, pero en gobierno hay solo expedientes y legajos, pero sí, abrimos la ventana rota, abrimos la puerta y vemos que los cajones están todos abiertos, los placares también están abiertos, así que, pero hay dinero, salvo que haya sido algún personal que lo haya olvidado, ahí no existe dinero en ese sector. En la caja fuerte, Silvio, ¿había dinero? Bueno, los chicos me dicen que algo había dinero, que están las chequeras, que había chequeras firmadas, bueno, que son del manejo diario, y tiene que estar, tenemos la recaudación del día viernes, que eso queda en caja fuerte hasta el día lunes. Bueno, vamos a evaluar, a cuantificar cuánto es lo que nos está faltando. Pero anoche hubo un raíz delictivo, esto que estamos hablando, de los comercios y el sistema es el mismo, por lo que veo, barreteado de puerta y en el consejo también hicieron lo mismo, barretearon una puerta, entraron, pero en el consejo no hay dinero, no hay nada.